El tenis es un jugador de tenis entrenando solo con el lanza pelota. Esa maquinita está buenísima. Sí, cuando anda bien. Cuando anda bien. Y no es lo que le pasa a este muchacho. Entonces el chico está, pum, pelotita, pum, 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 y por ahí se traba. Siempre que algo pueda andar mal, anda mal. Va a pasar. Entonces se traba. El pibe, bueno, se tiene que cruzar la cancha, ir a ver qué pasa. Toquetea un poco porque no arregla nada. Él medio que la sacude, le pega unos golpes. Obviamente. El pibe se da vuelta y la máquina empieza a disparar, le pega pelotazos por todos lados. Lo está acribillando a pelotazos, ¿no? En este caso el rival previo es la maquinita de lanza pelota. Y en el cuarto y último, que es rugby. Exactamente. Vamos a escuchar una charla técnica que está dándole a todos los muchachos. En el vestuario. Parece que han jugado mal el partido anterior porque van a escuchar lo que les dice. Vienen para atrás en el campeonato. Y cuando están todos ahí concentrados llega un señor muy grandote, un muchacho. Disfrazado de pancho. De pancho. Viene disfrazado de pancho, pero no de pancho Francisco, sino de pancho pancho. No. Salchicha. Exacto. Con un traje, él viene a hacer la salchicha dentro de un traje de pancho. Exacto. Un traje de pancho, eso es como son las empanadas móviles, pero el flaco disfrazado de pancho delante de todos los guapos. La mirada del director técnico está entre andate, no vuelvas más. Y sentate. Anda y sentate. Y el tipo va y se acomoda entre como puede, pobre flaco. Se ve que viene laburar. Sí, claro, seguro. Porque son jugadores amateos. Se sienta y obviamente en comercial termina siempre con mil rivales antes del rival. Vamos a escuchar el audio ahora del último que comentamos, que es rugby, porque son más o menos todos similares. Escuchemos el de rugby. Adelante. Ahí se calla porque lo veis llegar al muchacho. Lo mira. Cambiate. Cambiatele. Cambiate, Perú. La pareja de medios quiero que le dé mucha movilidad. Track rápido. Seguimos jugando para... Y después salta al partido en sí. El gordo es una fiera, ¿no? El que sea de pancho. Los parches. Pila todo. Topper. El corazón manda. El logo nuevo de Topper me parece medio como un pescado, ¿no? Es un pescadito. ¿Es un pescado? Sí, el pescado Topper. ¿Pescado? ¿Se llama así? ¿En serio me dice? No. Yo qué sé. Yo le creo, Luis, a usted. Usted me dice las cosas. Yo confío en usted. Confío en usted. Lo que no me gusta mucho es esta página web, que ahora va a hablar usted de esta página web. No me parece muy culta, que digamos. Tanto que hablamos de la web, del e-learning, que yo, y ahora me parece con... ¿Cómo se llama la página esa? www.tenesolorapata.com.ar Una página... Hay que ponerle ese nombre a la página, ¿eh? Esta es la campaña que armó la gente de... Rexona Efficient. Ajá. ¿Sí? www.tenesolorapata.com Esto lo hizo la gente de Altain, Comunicaciones. Desarrolló para la marca Rexona Efficient la creatividad e implementación de una promoción integral para su rango de productos. Una idea donde dos amigos, que en realidad los dos amigos son dos pies. Sí, exactamente. Que están como el body paint, ¿sí? Uno es rubio, el otro morocho, charlotea... Está muy bueno eso. Las dos pies, es decir, es un dibujo animado y la parte humana, que son los pies, ¿no? Sí, claro. Están apoyados sobre un borde, como si fuera el borde de una mesa, con dos tazas de café dibujada. Es como que los dos pies están conversando con las caritas hechas entre ellos. Exactamente. La campaña muestra a dos personajes y sus patatares. Patatares, bien. Exactamente. Se cuentan cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, uno le dice, yo estoy, tengo onda con tu mamá. Mira. ¿Y tú, con mi mamá? Sí. Y en vez del otro enojarse, acogotarlo o algo por el estilo, dice, ¿qué? ¿Te tengo que llamar papá? Todo esto va en función de, este, que es mucho más fácil confesar cualquier cosa que decirle a un amigo que tiene la patata. Escuchemos el audio, a ver. Ahí están los dos pies. Entonces, un día, las mujeres desaparecimos. No, este no era. No, este no importa, no importa. Este no era. Este no era. Este es el que sigue. Este es el que tenemos que pasar de Rexona Eficien. A ver, ahora te quiero, ¿no? Sí, si sos mi mejor amigo, dale. ¿Qué pasa? Decime. Es que tengo onda con tu vieja. ¿Con mamá? Decime papá. Cuando querés a alguien le decís de todo, menos que tiene olor a pata. Entrá a www.tenesolorapata.com y decíselo de una vez por todas. Y además con Rexona Eficien, vos y un amigo pueden ganar un par de zapatillas topper. Por ahora. Puedes decir, así que www.tenesolorapata.com.ar Entrando en esa página, este, podés participar por el sorteo de zapatillas topper. Muy bien. Que han hecho una combinación con esto. Y ahí, entrando en esa página, está muy linda visualmente. Sí. Vos podés mandar al frente a un amigo que tenga olor a pata, etcétera, etcétera. Es divertido. Es divertidísimo. Bueno. Y ahora traemos una novedad. Bueno, no es un estreno, pero una publicidad peruana, ¿no? Sí, señor. ¿De qué se trata? Esto es el lanzamiento de la cerveza Cuara. Que esto está, es un producto de la cervecera más importante que tiene Perú, ¿sí? Y ahora han sacado, este es similar, ¿se acuerdan que hace unos programas atrás pasamos de Mix, lo del chancho volador? Sí, el chancho amigo suyo volador, sí. Exactamente. Bueno, es una cerveza, obviamente, con cítricos. Con cebada y... El sabor es cítrico. Exacto. Tiene color, vista, todo es una cerveza, pero viene con cítrico. Pero saborizada. Bueno, este spot de la cerveza es Bacus, la cervecera que yo le decía, ¿sí? Es una cerveza que tiene como segmento principal al público femenino. El comercial fue creado por la agencia Circus, el director creativo fue Juan Carlos Gómez de la Torre, y la empresa que se encargó de producirlo fue Fat Free Films. Bien. El motivo de este aviso es, básicamente, que desaparecen las mujeres... Un día no están más. Exacto. La propuesta es que desaparecen las mujeres y quedan solos los hombres, ¿no? Claro, y los hombres solos, al principio, todo esto con una locución en off, de la mujer que va contando lo que pasa, dice, un día nos fuimos y ellos se quedaron, y al principio se divertían, pero después nos empezaron a extrañar, y largamos el audio y lo vamos... Vamos escuchando el audio. Un día, las mujeres desaparecimos. Al principio, ellos la pasaron bien. Después, ya no tanto. En la boliche, en la boliche, nadie. Andaban con la cabeza en otro lado. Y hasta se olvidaron de pagar las cuentas. Hoy cortan la luz de toda la ciudad. No tardaron en extrañarnos. Si volviera, está todo en un bar. Como aburrida, más tiempo como bebé. Si volviera, y de pronto, seguíamos algo especial. Reconocen toda la vida. De pronto, una mano. Ese día, los hombres empezaron a cambiar. ¡Epa! Parecieron todas de golpe. Así nació Cuara. Una refrescante combinación de frutas cítricas y se van. Porque el mundo no sería lo mismo sin nosotras. Y las chicas dándole a la venta a Montuara. Sabor inspirado en esto. Sabor inspirado en esto. Es decir, que es un grado más fuerte que la quilme que tomamos nosotros. Vieron las chicas ahí como... Están lindas las chicas, pero no es feminista el aviso, ¿no? No, en absoluto. Si hiciéramos algo así, dirían, esto, machista. Es machista, bueno. Un lindo comercial peruano. Esto lo elegimos particularmente por toda la gente de Perú que conocimos el otro día. A través de Lilearne, ¿no? De Lilearne. Así que, bueno, si nos quieren mandar más material, que crean conveniente. Bueno, y acá vamos a ir a otro... Me deja decir algo. 475-9182 es nuestro teléfono para que nos dejen los mensajes que crean pertinentes. Y www.blancoinegro.mdp.com.ar Ven todos los programas, escuchan todos los audios y ven todos los avisos que hemos contado. Están acompañando al Blanco y al Negro, Universidad Atlántida Argentina. Para que le pongas un título a tu vocación. Webpack. Otro servicio de 47 flete. Otro servicio que funcione. Canal 79. Todo el tiempo a las 24 horas. Milla neumáticos. Dos millas para miles de kilómetros seguros. Publicidad en Blanco y Negro. El programa que te hace soñar. Pero primero te duerme. Siguiendo con nuestro programa, ahora vamos a la sección deportiva, ¿no? ¿Qué pasó esta semana deportivamente muy importante? Qué pecho frío lo del Manchester. El Manchester, sí. El único Carlito. El único que le pone un poquito de sangre a ese equipo es Carlito y encima lo hace jugar en medio tiempo. Exactamente. Cosa que... Ahora, ¿vió que nervioso el director técnico del... Sí, sí. Estaba anestesiado. Sí, sí. No, pero todo hace... O era un maniquí. No, no. Era Ferguson, ¿no? Pero estamos hablando que ahí se pierden millones de euros, prestigio. Exacto. Ni se despenó, no dio ninguna indicación, nada. Caminando lo hizo. Y el aviso que nos convocan hoy son dos avisos. Uno de Nike y uno de Adidas. Este que vamos a contar de Nike primero es uno que se hizo previo. Es un aviso motivacional que hizo la gente de Nike para el Barça. Sí. Previo al partido que nosotros vimos.